Feliz de poder iniciar una nueva temporada en Sarmiento, porque esto corrobora la satisfacción de la dirigencia y del hincha de Sarmiento de que podamos continuar con una idea de proyecto que comenzó el año pasado. Y bueno, hoy recibiendo parte de la plantilla, que se va a ir incorporando a lo largo de la semana, y con este periodo de acondicionamiento que vamos a tener y de revisación médica, vamos a arrancar la primera semana. Y bueno, muy feliz, diagramando lo que va a ser el trabajo, el reencuentro con el cuerpo técnico, y esperando que esta temporada, bueno, tenga seguramente los mismos desafíos que tuvimos el año pasado, pero esperando de que podamos alcanzar el objetivo que se nos frustró en los cuartos de finales, pero consideramos de que, bueno, de que el proyecto ha tenido un resultado favorable, que hay que ajustar cosas, y bueno, se ha tratado de realizar algunas incorporaciones que nos permitan en algunos lugares dar un salto de calidad y de fortalecer la plantilla para enfrentar un formato de torneo que entendemos que va a ser diferente al que fue el de la temporada pasada. Pero también con una buena predisposición, por un lado, felices de poder reintegrar con una nueva ilusión y un nuevo desafío que tendrá como protagonista una vez más un plantel que realmente me satisface, porque son buenos muchachos, la mayoría de ellos con buenos valores y predispuestos a tener una temporada importante en el club.